Con muchas maravillas naturales, con montañas, ríos, playas y mucho que ofrecer, así es la zona sur del país. Este lunes promedió una transmisión en Facebook sobre la firma de reglamentos a la Ley Orgánica de Juve Sur. El presidente de la República, Carlos Alvarado, destacó todo lo bueno que tiene esta zona y afirmó que la región brunca es considerada como la única en el país siempre verde. Queremos ver una región brunca, un sur costarricense desarrollado, próspero, feliz, bollante. Eso es lo que le da sentido a esto que hacemos. Cuando he estado en la zona sur me ilusiono cuando hablamos que es la única región del país todo el tiempo verde, la región del país que tiene el patrimonio de las esferas, la región del país que es una región productora por excelencia, pero pronta a descubrir miles de maravillas turísticas, desde la playa, la montaña, la producción, la riqueza de los pueblos originarios indígenas, el comercio en este caso. Y todo esto que hacemos tiene sentido para desarrollar tanto a Golfito como a todos los cantones de la zona sur, a través también del desarrollo de Juve Sur. Me complace mucho que con esta firma y con el trabajo que se ha hecho, y gracias a la dirección que el diálogo en la zona nos ha orientado, estaremos permitiendo con esto que las personas puedan hacer sus compras en Golfito el mismo día.